Y ahora sí, vamos todos a bailar que llegó la cumbia! ¡Urra! Ya me cansé de ser la tierna, la sumisa, la princesa, la perfecta y fiel mujer Voy a quitarme las carepas, voy a descubrir pasetas de la noche y del placer Porque esta vida se es solo una, yo me quito las ataduras, mis caderas hoy vengo a romper, romper Es mi vida, yo soy así, no me interesa que hablen de mí Si soy la santa o la niña mala, palabras deseándome entran balas Es mi vida, yo soy así, no me interesa que hablen de mí Por buenas me han de cortar las alas, prefiero ser una niña mala Yo soy así, aquí estoy, tengo el pecho de acero, soy una niña mala Esa chiquilla que camina de puntillas por el ruido que te pueda molestar Es intachable y abnegada, pero nunca bien amada y es tan incondicional Hoy voy a ser la más intensa, estupenda, sinvergüenza Mis caderas hoy vengo a romper, romper Es mi vida, yo soy así, no me interesa que hablen de mí Si soy la santa o la niña mala, palabras deseándome entran balas Es mi vida, yo soy así, no me interesa que hablen de mí Por buenas me han de cortar las alas, prefiero ser una niña mala Yo soy así Ey Elena, ¿qué te pasó? Lo dulce y tierno se te murió Ya lo mataron con las mentiras, no te sorprendas, te hago mi vida Tomas el rumbo, tú estás bien buena, es tu momento, valió la pena La mojigata que llora y reza, se fue muy lejos, no soy la presa Es mi vida, yo soy así, no me interesa que hablen de mí Si soy la santa o la niña mala, palabras necias no me entran balas Es mi vida, yo soy así, no me interesa que hablen de mí Por buenas me han de cortar las alas, prefiero ser una niña mala Es mi vida, yo soy así, no me interesa que hablen de mí Si soy la santa o la niña mala, palabras necias no me entran balas Es mi vida, yo soy así, no me interesa que hablen de mí Por buenas me han de cortar las alas, prefiero ser una niña mala Yo soy así Una humaña en la casa Qué barbaridad, qué derroche de energía, baile, sensualidad